Nosotros queremos y vamos a participar del Campeonato Sudamericano de Atletismo Master. Se va a realizar del 20 al 28 de noviembre en Colombia, específicamente en Bogotá. En lo personal yo soy de un pueblo que se llama Ordoñez. Después vine a estudiar y ya me quedé en Villa María. Empecé atletismo desde muy chico y hace aproximadamente más de 20 años que hago atletismo. En lo personal, además de los campeonatos regionales, provinciales, soy siete veces campeón nacional. Y junto con María competimos en diferentes instancias provinciales, nacionales. Hace 20 años que hago atletismo. En una primera instancia, siempre me familiaricé con el deporte. En una primera instancia hice natación y después descubrí el atletismo. Y es como que me enamoré. Entonces empecé a practicar como una actividad más y después empecé a transformar en parte de tu vida. Y como Matías tengo muchos campeonatos provinciales, nacionales. Tengo en una primera instancia algunos meetings sudamericanos, pero nunca un sudamericano. Actualmente poseo siete títulos nacionales, igual que él. También corro en calle, que no es lo que más me gusta, pero forma parte de esto. Me gusta mucho correr en pista. Y bueno, decidimos participar de este campeonato sudamericano porque creemos que tenemos las condiciones para poder hacerlo. Físicamente y mentalmente estamos preparados. Nos faltaría el apoyo. Porque nosotros, si bien trabajamos, no tenemos ningún apoyo económico de ninguna clase. Y el atletismo es bien conocido como un deporte amateur, totalmente amateur. En cuanto a la ayuda, nosotros dividimos por dos sitios, en cuanto a la población y en cuanto a las empresas. En cuanto a la población, hacer las donaciones que ellos quieren a través de nuestros links, de nuestras biografías, ya sea de Facebook o de Instagram. Puedes acceder mercado pago, transferencia bancaria y todo eso va a una cuenta. Y a partir de cuando se consigue el monto, poder cancelar los viajes y la estadía. Y en segundo lugar, en cuanto a hace cuánto tiempo no hay representantes de Villa María, Villa Nueva y la región, hace aproximadamente 10 años. Se pueden contactar nosotros por nuestros teléfonos personales y el mensaje que yo quiero dejar es que estamos buscando a sponsors que nos ayuden, pero para que puedan apoyar a las generaciones que vienen. Porque el atletismo en Villa María es muy fuerte, se conoce poco, los medios nos están ayudando a difundir lo que hacemos, lo que se está haciendo en la primera infancia también y en la adolescencia, pero que realmente podríamos tener muchos más corredores en competencias internacionales si tuvieran un poco más de apoyo.